José Antonio Valdelomar, de 24 años, fue detenido tras efectuar un atraco a mano armada en una entidad bancaria madrileña, donde se apoderó de 167.000 pesetas. El protagonista de Deprisa, deprisa, de Saura, el mini, hizo esa película y ya no hizo más, porque era también alguien que había sido reclutado en un casting de la calle. Durante meses hemos estado trabajando buscando a esos personajes en los barrios de Madrid, en los alrededores de Madrid, en la periferia, como se dice ahora. Después de hacer esta película, ganar el oso de oro en Berlín, en el 80 y todo, en la vida real cometió el mismo delito que había interpretado en la película.